Siempre vamos bailando muy bien vestiditos Zapatos goleados y bien peinaditos Todas las muchachas suspiran al verlo Todas alborotan al ver al muñeco Una por una las baila el muñeco Todas juntas las baila el muñeco Son felices bailando con él Se ponen tristes cuando no lo ven ¿Dónde estará el muñeco? ¿Dónde se habrá metido? Hace un mes que no baila ¿Dónde se habrá perdido? Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Ese muñeco se pinta solito para la cumbia y el mambo también Todas las muchachas suspiran al verlo Todas se pelean por bailar con él Una por una las baila el muñeco Todas juntas las baila el muñeco Son felices bailando con él Se ponen tristes cuando no lo ven ¿Dónde estará el muñeco? ¿Dónde se habrá metido? Hace un mes que no baila ¿Dónde se habrá perdido? Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco ¡Hey! 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 ¡Hey!